Hola, hola. Cuidado con el agua ahí. ¿Te ayudo? Bueno, estamos aquí hoy con ustedes, con Kadesh, ¿no? Estamos en Kadesh y venimos a conocer su caso. Hoy me acompaña Ana Alejandra. Gracias por la invitación. Kadesh, ¿cómo estás? Bien. Muy bonito este peinado, me encanta. Cuéntenos un poquito, a ver, señora. Bueno, el problema de Kadesh es que ella tiene catarata en el ojo derecho. Tiene catarata en el ojo derecho. Y glaucoma. Y a mí me gustaría pues que me ayuden con la cirugía de ella. Ya he ido al hospital del niño y me han dicho que tengo que esperar que dolen la córnea. Ella es la número 31. Entonces en la clínica allí sí me la atienden. O sea, la doctora me dijo, usted me le trae los exámenes y el dinero y de una vez yo veo que está esperando ella dar la córnea y todo. Sí, entonces ese es el caso de ella. Y básicamente, ¿por qué el ojo se le...? ¿Por qué el glaucoma fue lo que le afecta al ojo? Ella le dio una conjuntivitis. ¿De una conjuntivitis al ojo le quedó? Ajá. Eso se le dio una infección. Elías, pero quédate quieto. Ella le dio una... Se le complicó pues, porque dice la doctora que fue que las manos sucias... O sea, pero ella tenía una visión normal. Ajá. Una conjuntivitis le dio, eso fue el año pasado, en 2014. ¿Cuánto años tiene cabezas? ¿Ocho? Ocho. O sea, que hasta los siete años ella estaba perfecta de la visión. Ajá. Y después de una conjuntivitis. Ajá. Le se le hizo un premio, un pequeño puntito blanco en toda la córnea y de ahí se le ha ido hasta ahora como lo tiene. Wow. Ajá. Sí, entonces... Y se ríe mucho, ¿vale? Ya no, tú eres muy feliz. Lo que me han dicho los oftalmólogos es por eso, que le ponen las manos sucias y me preguntan si aquí había gatos y perros y yo digo, no, pues, ese tiempo no había una de esas cosas aquí. Sí, sí, le ha complicado así hasta ahora y, bueno, estamos esperando. Yo la llevo a su cita al hospital de un niño y la doctora me dice, ¿hay que esperar? ¿Y usted trabaja? No. ¿Y quién trabaja en la casa aquí? No, yo soy madre soltera. ¿Vive sola? Ajá. Mi mamá es la que me ayuda económicamente, sí. Y entonces, pues, en eso quisiera también que me ayudaran a ver si me ayudan con algo de la casa. Pero lo principal me urge ella porque ella ya en su escuela ya no ve. Con todo el que el maestro me la sienta en la primera banca. Ella no ve, a veces tengo que estar buscando un tarea con los otros compañeritos. ¿Se le está afectando el otro ojo también? No, la doctora me dijo que no se le puede pasar para el ojo. No, pero no lo tiene que forzar más cuando no ve como uno por el otro no tiene que forzar más. Sí, sí, ella a veces le da dolor de cabeza, le arde mucho la vista. Y son cosas que a veces me siento tan, pues, queriendo ser la esposa y no saber cómo. Y cada vez tú qué quieres hacer, cuéntanos tú. ¿Te da pena hablar? Sí. Más penosa. ¿Es penosa? Habla, pues. Este, tú eres el manager de ella, ¿ah? ¿Tú qué hablas por ella? ¿Ese es tu hermanito? ¿Te quieren mucho? Sí. Sí. Como perros y gatos, pero ahí se quieren. Como perros y gatos. Se extrañan. Sí, se pegan, pelean. ¿Y él te ayuda? Sí, él te ayuda, la defiende, ella. ¿Y en la casa qué les hace falta? ¿Adentro de la casa? Bueno, puedes entrar a ver. Ahora entramos, pero ¿con qué le podemos ayudar? Bueno, imagínate, yo quiero, para ver si me ayudan a hacer mi otro cuarto. Porque lo que pasa es que ellas tienen su cuartito, pero yo con este y mi otro niño tengo que dormir. Sí, en el otro cuarto. Y ellos quisieran un cuarto para ellos aparte, mi baño, porque mira, ahí va a ser el tanque séptico. ¿Aquí era el tanque séptico? En un futuro va ahí, ahí. Y eso, imagínate, si yo no lo trabajo a tiempo, se me va a venir desboronando todo eso ahí. Sí, ya, ya. Para que me ayudaran en eso allá adentro. ¿Y esta es la entrada de su casa? O sea, básicamente, donde nosotros acabamos de entrar, ustedes entran y salen todos los días. Ajá.